Gracias. 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 Miembros de Cristo, ensambles redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre rió. Él nos impulsa, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos hermanos, los invitamos a celebrar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Amén. Humildes y penitentes como el publicano en el templo. Pedimos humildemente perdón al Señor de todos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De mí, ten piedad. Cristo, ten piedad. Venid, ten piedad. Cristo, ten piedad. Venid, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Venid, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo y a la vida papás a los hombres que aman el Señor por tu inmensa gloria. Te amamos, te agradecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo de Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, te bendiga a nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, te bendiga a nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo tú, Hijo Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La decidida actitud de Eliseo es símbolo del seguimiento radical que espera Cristo de nosotros. Si nos dejamos conducir por el Espíritu de Dios, viviremos en libertad. Nos disponemos a escuchar la liturgia de la Palabra. Lectura del primer libro de los reyes. El Señor dijo a Elías. A Eliseo, hijo de Zafat, de Abel Benjolá, lo ungirás profeta en lugar de ti. Elías partió y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando. Delante de él había doce buyuntas de bueyes, y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo, Déjame besar a mi padre y a mi madre. Luego te seguiré. Elías le respondió, Sí, puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo? Eliseo dio media vuelta, tomó la ayuda de bueyes y los inmoló. Luego, con los armeces de los bueyes, asó la carne y se la dio a su gente para que comieran. Después partió, fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Señor, Tú eres la parte de mi herencia. Señor, Tú eres la parte de mi herencia. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en Ti. Yo digo al Señor, Señor, Tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. El Señor es la parte de mi herencia. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. El Señor es la parte de mi herencia. Por eso, mi corazón se alegra. Se regocija en mis entrañas y todo mi ser descansa seguro. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que Tu amigo vea el sepulcro. Señor, Tú eres parte de mi herencia. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en Tu presencia, de felicidad eterna a Tu derecha. Señor, Tú eres parte de mi herencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia Hermanos, esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténgase firme para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad. Pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. Háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor. Porque toda la ley está resumida plenamente en este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado. Porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así los serán arrastrados por el deseo de la carne. Porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Pero si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Los que quieran seguir a Cristo, tal como lo propone el Evangelio de hoy, tienen que desprenderse de bienes materiales, romper las ataduras con el pasado, incluyendo lo que más amamos. De pie cantamos el Aleluya. ¡Aleluya! 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 Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Amén. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Amén. 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 Tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Otro le dijo, a otro le dijo, Jesús, sígueme. Él le respondió, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Señor, te seguiré, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. La primera lectura encontramos un relato en el Libro de los Reyes de una situación de vida, que es el caso de Eliseo. Él dice, que es llamado y convocado a una tarea, a una misión de parte de Dios a través del profeta Elías. Y el caso de Eliseo termina ahí en esta situación que no se define completamente. Él dice, déjame, primero ir a besar a mi Padre y a mi Madre y luego te seguiré. Y Eliseo en este caso se despide de su familia y lo sigue al profeta Elías. Se transforma en sus discípulos. Después dice que ante haber sacrificado los animales con los que él trabajaba, como una forma, la inmolación es una forma de ofrenda, pero en este caso es una forma de desprendimiento. Y se tomó la yunta de bueyes y los inmoló. Y luego dice que con eso, después de estos gestos, se va con Elías y se puso a su servicio. En el texto del Evangelio la situación parece ser más drástica, o si ustedes quieren, más exigente. Cuando los tres casos que Jesús relata, que se encontraron con Él y los invita a seguirlo, Jesús no les permite, no les da este tiempo de ir a despedirse para luego seguirlo. Claro, uno se tienta en un relato tan sucinto, tan breve, de hacer una interpretación literal, pero en realidad hay algo más que tenemos que descubrir. Este permíteme despedirme, no es solo el hecho de ir a saludar, no, es mucho más que eso, es como un pedido de tiempo, sí, te voy a seguir, pero ahora no, necesito, a ver, un par de años, un par de décadas, tal vez cuando sea viejo, no lo dice así el texto. Porque de otra manera tendríamos que pensar como que Jesús no le interesa a la familia, y de ninguna manera ese es el mensaje de Jesús, al contrario, es uno de los mandamientos que tenemos desde el Antiguo Testamento y que Jesús nunca derogó, el de honrar a nuestros padres, ¿no? No se trata de eso, se trata de una decisión firme de seguir a Jesús, sin renunciar a los deberes, en este caso, de hijo, ¿no? O en alguno de los casos de los discípulos que eran casados, sin renunciar a sus obligaciones con sus familias. Lo que Jesús aquí está planteando es otra cosa, ¿no? La radicalidad del corazón totalmente entregado a Dios. Esto es válido para aquellos que consagramos, consagran totalmente su vida en una vocación específica de la vida religiosa o de la vida consagrada o sacerdotal, pero también es válido para todos nosotros. Todos somos amados en el bautismo y cotidianamente sentimos en nuestro corazón que Dios nos va sugiriendo, nos va llamando, nos va pidiendo que hagamos esto, que hagamos aquello. Sentimos que Dios nos atrae a esta obra, a este gesto, a esta ayuda. A esta ayuda, siempre Dios nos convoca. Porque, miren, yo estoy convencido que siempre que hay alguna necesidad en medio del pueblo de Dios, hay quienes pueden responder a esa necesidad. Siempre. Quienes pueden, de ahí en más a que respondamos, es otra historia. A veces le pegamos la vueltita, lo esquivamos, ¿no? Te seguiré, Señor, pero permíteme antes enterrar a mis padres. Y sí, bueno, dentro de 30 años, dentro de 50 años. Yo te necesito ahora, porque hay personas, hay situaciones en la vida que te necesitan ahora. Hay quienes están esperándote. Sin dejar de atender tus otras obligaciones, también necesito que abras tu corazón, que levantes tu mirada y que veas que, además de tu familia, a quien te debes, también hay otros que te necesitan. A veces es, vuelvo a insistir, un poco difícil como hacer una interpretación equitativa de estos textos del Evangelio. Pero creo que más o menos va en esta línea, tiene este sentido, ¿no? Algunos tiraban el corazón lejos, pero después parece ser que la... Es decir, había como un voluntarismo, ¿no? Cuando digo tirar el corazón lejos, me refiero a eso. Había como unas ganas, como voluntarios, pero después no les daba el cuero, ¿no? Mientras iba caminando, alguien le dijo, Señor, te seguiré a donde vayas. Pero no sabemos si realmente lo siguió. Casi todos estos casos, en realidad son cuatro, ¿no? Los casos. Está este, que es un renglón, y otros tres casos más. Prácticamente de ninguno de ellos sabemos qué es lo que pasó con su vida. Él, ¿no? Yo creo que la mayoría de ellos, por no decir todos, efectivamente lo siguieron a Jesús. No sé si ahí en ese momento, pero la invitación y la mirada, y sobre todo el estilo de vida de Jesús, era tan fuerte, era tan atrapante, que aún aquellos que se arrepintieron en ese momento, seguramente, rápidamente volvieron y siguieron a Jesús. De hecho, los apóstoles fueron doce, pero los discípulos fueron prácticamente incontables. Se habla de 72 en alguna ocasión, pero fueron mucho más que eso. Y generalmente solo se contaban a los varones, como se hacía en aquel tiempo. Tal vez había otras 72 mujeres o más también, ¿no? Como que Jesús dio cabida en diversos ministerios, en diversas tareas, en esta propuesta de la vida del reino de Dios y de la iglesia, dio cabida a todos, a todos. Y por eso insisto en esto de que cuando leemos, releemos estos textos de estas vocaciones de vida, estos llamados que Jesús hace, tienen plena vigencia en la actualidad. Deberíamos de encontrarnos nosotros entre estos tres o cuatro casos, ¿no? Algunos de estos somos nosotros, que vuelvo a insistir, el llamado no lo pensemos en este caso, o por ahí en el mío sí, como consagrado, pero aún ustedes también, como bautizados, donde Jesús nos interroga, nos mira, nos dice, sígueme, nos llama, en pequeñas grandes cosas de nuestra vida. Vaya si hay necesidades en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Dios siempre quiere responder a las necesidades. Yo diría de otra manera, en todos casos. A ver, hay suficientes vocaciones de servicio para atender tantas o más necesidades de las que hay. El tema es responder. Cuando decimos que falta esto, falta aquello, sí, sí, es verdad, puede ser que falte, sí. De hecho, muchas veces falta. Pero también faltan respuestas. Y por eso qué bueno, cuando nos encontramos con personas, con creyentes, con bautizados, que tienen esta disponibilidad y esta generosidad de corazón, ¿no? Que aún permaneciendo en su profesión, en sus tareas, en su jubilación, acá tenemos a muchos jubilados, sin embargo, disponen de otros tiempos para otro servicio y para otras ayudas y otras atenciones. Y muchos de los que están en casa también, ¿no? A veces está en el ámbito de lo familiar, otras veces en el barrio, o en el mundo en que nos desempeñamos en algún momento con nuestra profesión de vida. Pero siempre, siempre, basta abrir los ojos con sinceridad, vamos a darnos cuenta que Dios nos está llamando, nos está convocando. Sigamos respondiendo. El Papa Francisco nos invita a esto en forma permanente. Los otros días volvió a invitar, o trajo, o mandó a llamar a un grupo de inmigrantes, que me sale la palabra, pero no es de refugiados, ¿no? A vivir ahí, no sé a dónde lo llevará, bueno, es enorme eso, en el Vaticano, ¿no? Pero a uno le llama la atención esos gestos que tiene el Papa, ¿no? Como diciéndonos, miren, gente, se puede, se puede y se debe. Bueno, le damos gracias a Dios que nos invita a este estilo de vida así, de amor, de caridad, de apertura, de salida, de primerear, como dice el Papa Francisco. Seamos primeros en amar, seamos primeros en servir, seamos primeros en responder y en seguir a Jesús. Creo en Dios, Padre y todo poderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació en Santa María Virgen, para su lugar por el poder de todos los ciudadanos, de preceptar a Dios, no necesito nada, de ser servido a Dios y a Dios, al tercer día de Dios, en Jesucristo de los muertos, su nombre de Dios, que te ha asentado en la derecha de Dios, Padre de todos los de Dios, desde la tierra y la primera barra, a lo mismo hacia los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los cabalos, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Pidamos ahora a Dios por todas nuestras necesidades. A cada oración respondemos, Escúchanos, Señor. Por todos los que han consagrado su vida a Cristo, mediante una entrega exclusiva, para que experimenten la alegría de tener al Señor por herencia, oremos, Escúchanos, Señor. Por todos los misioneros y por todos los evangelizadores que sufren por el reino de Dios, para que reciban el consuelo y el premio de Dios. Oremos, Escúchanos, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que respeten la libertad de los hijos de Dios. Oremos, Escúchanos, Señor. Por los jóvenes, para que respondan con generosidad a la llamada del Señor, y a servir a la iglesia como sacerdotes y religiosas. Oremos, Escúchanos, Señor. Por cada uno de nosotros, y por todas las intenciones de los que siguen esta misa, para que nos sintamos animados a caminar siempre con Cristo en este mundo. Oremos, Escúchanos, Señor. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y el vino, presentamos nuestro propósito de escuchar y seguir a Cristo. Cantamos número 84. Mi vida tiene sentido, Cada vez te vengo a ti, Mi amor es como este pan que era fruto que alguien plantó, después un dos. Y después se llenó de salvación, para mi vida, mi alimento, el pueblo mío. Yo te ofrezco vino y mar, yo te ofrezco mi amor, yo te ofrezco vino y mar, yo te ofrezco mi amor. Sigan rezando, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio, para la paz y gloria de su nombre, para que los bienes de todos los santos de la vida. Señor, que das eficacia a estos misterios, Dios concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con los bendiciones. Levantemos el corazón. Levantemos la paz al Señor. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. La verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo. Por Cristo Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas con toda justicia. nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que los siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, es la verdad que nos hace libre. Él es la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que estás siempre con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos reunidos por su amor. y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, porque Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche en que iba a ser entregado, estando a la mesa con sus discípulos, tomó pan, le dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección, fe en el Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar ahora el memorial de Cristo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu espíritu, Padre, por la participación en estos misterios haz que nos configuremos a imagen de Jesús. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Luis, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y con todo tu pueblo. Haz que los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas les mostremos fielmente el camino de la salvación. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, especialmente de aquellos por quienes estamos ofreciendo esta misa. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Cuando termine nuestro peregrinar por este mundo recíbenos también a nosotros en tu casa eterna donde viviremos siempre contigo y allí con Santa María la Virgen Madre de Dios los apóstoles los mártires y en comunión con todos los santos te alabaremos y glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos confiadamente como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos enfrenten, no dejes caer en la tentación y líbranos de tu mal. Amén. Señor, libérenos de todos los males que amenazan nuestras vidas, concédenos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras aguardamos con esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. El tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy, no mires nuestros pecados sino la fe de tu pueblo conforme a tu palabra regalarnos la paz y la unidad que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Y saludamos a toda nuestra audiencia de la radio y de la televisión para que Jesús nos llene de su paz. Gracias por la explicación. Con el nombre de Dios que vivas el pecado del mundo ven piedad ven piedad ven piedad de nosotros un olero de Dios que vivas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros un olero de Dios que quita el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete celestial Señor Señor yo no soy el pecado del mundo que es en mi casa pero una verdad no estará para la sanidad con la gozosa libertad que nos ha traído Jesús nos disponemos a recibir a recibir su cuerpo y su sangre la Eucaristía sella y alimenta nuestro seguimiento de Cristo cantamos cantamos número 266 Jesús te seguiré donde me lleves iré cuéntame ese lugar donde vives quiero quédame contigo allí un cuerpo de Cristo 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 Amén. 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 Maestro, muéstrame dónde vives y te seguiré. Jesús le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Oremos, hermanos, que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que, unidos a Ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Bendiga abundantemente nuestro buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Renovados y animados por el Espíritu que nos trae la libertad de los hijos de Dios, nos despedimos cantando a Nuestra Madre María, número 240. Finaliza aquí la transmisión de la Santa Misa, desde la estación repetidora de Radio María Argentina y Canal 12 de Televisión Abierta. Los invitamos a continuar en esta sintonía y muchas gracias por acompañarnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu bien de Jesús. Y bendito es el fruto de tu bien de Jesús. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María.